¡Ey! ¿Qué pedo? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Hace 9 meses, prácticamente desde los inicios del canal, quise dar a conocer a mucho talento femenino, el cual es realmente subestimado y hasta ignorado a comparación de su contraparte varonil. Es por ello que hoy les presento a las mejores jugadoras de Fortnite. Desde ahora les aclaro que todas y cada una de las jugadoras presentes en este video se han ganado a pulso el posicionamiento o el puesto, mejor dicho, en cada uno de estos lugares. Cabe mencionar que tomé en cuenta la opinión que tenían basada en los comentarios que hacían en Instagram, pero muchos de los comentarios o de las jugadoras que me ponían en los comentarios son solamente jugadoras que llegan a jugar una que otra vez unas cuantas horas Fortnite, pero estas jugadoras se viven de lleno en Fortnite. Así, sin demorarme más, vamos con el quinto puesto. VH Cordy y también VH Zara Son jugadoras para los abuesos de sangre, o bien los perros de sangre, como tú le quieras llamar. Ambas jugadoras son rotísimamente buenas a la hora de jugar Fortnite. Regularmente juegan partidas públicas y también creativo, pero no dudan en el momento de querer meterse a arena para poder partir una partida a la mitad, o bien ganarlas en contratiempo. Ambos jugadoras están en el quinto puesto debido a que son bastante inactivas, al menos en YouTube. En Twitch juegan regularmente, pero no es tan común verlas activas. En el caso de Cordy es de Suecia, en el caso de Zara es de Dinamarca. En pantalla podrán ver jugadoras respectivas con el nombre apropiado para que sepan qué jugadora es quién. Solo recalcando que están en este puesto por el debido hecho de que no es tan común verlas activas en Fortnite, pero aún así no lo han dejado, como muchas de las propuestas que me hicieron, que la verdad hace meses dejaron de jugar Fortnite. Como cuarto puesto tenemos a una jugadora complementaria con creadora de contenido. Tenemos a Electra. Esta jugadora de origen estadounidense es bastante agradable a la hora de verlo en directo, al igual que a la hora de ver sus directos en YouTube. Quedo aclarar que este streamer jugadora increíble persona es bastante gentil, bastante divertida, además de que tiene una habilidad nata para los shooters. He visto videos donde ha jugado CSGO, donde ha jugado Star Wars, Battlefront y chingos de juegos de shooters, en los cuales se desempeña con una facilidad increíble. Y a pesar de que dejó Fortnite como por dos semanas, al momento de regresar a jugarlo se vio una habilidad nata, debido hasta que parecía ralentizar el tiempo en verdad de los movimientos tan limpios que hacía esta jugadora. Con 24 años de edad, desde Texas, Electra en el top número 4. Como puesto número 3 tenemos una proeza mexicana que lamentablemente no muchos conocen. Estoy hablando de Pandora, una joven mexicana de 6 años que juega desde la temporada número 2, cuyas principales fuerzas son los edits y la inteligencia al moverse a través del mapa. Tiene una agilidad bastante rápida a la hora de moverse o analizar los movimientos del enemigo, lo cual le beneficia bastante a la hora de desletear al que se le ponga enfrente. Jugadora de PC con mando de Xbox, Pandora en el puesto número 3. Como puesto número 2 nos encontramos con otra proeza mexicana. Se trata de Divinity Steffi, esta jugadora de origen mexicano es jugadora de PC con mando de Playstation 4, que a su vez también es bastante habilidosa con mouse and keyboard, o bien mouse y teclado como ustedes la quieran llamar. Desde Guadalajara, México, con 18 años de edad, Divinity Steffi. A pesar de ya haber sido protagonista de su propio video, Ewok se encuentra en este top mínimamente, como menciona Norifica, y con el perdón da un paso bastante enorme a la hora de hablar de jugadoras de Fortnite. Face Ewok, la primer jugadora en entrar al clan Face, es una jugadora que desde el inicio ha dado todo de sí, aún con la capacidad diferente, con la discapacidad de no poder oír. A pesar de tantas críticas por utilizar el modo de efectos de sonido, que estúpidamente es bastante obvio que lo tiene que utilizar, no escucha el juego, ¿cómo va a guiarse? Ha logrado posicionarse múltiples veces en hazañas maravillosas, no solamente por el clan Face, sino por tantas proezas, tanta seguridad y tanta dedicación que le ha dedicado a Fortnite y como nos ha demostrado que es una crack de la vida diaria. Como puesto honorífico, si no es que comparte hasta el primero si tú quieres, pero ya serían dos videos, así que tampoco, sería un poco injusto. Face Ewok, con 13 años de edad, de origen estadounidense, en menciones honoríficas. A pesar de todas las buenas jugadoras que hemos encontrado en este video, ¿quién podría ocupar el puesto número uno? Como diría el buen Dross. Estoy hablando de Paralel Moki. Esta jugadora de 13 años de edad, de origen sueco, ha demostrado que a cualquiera de los presentes viendo este video, nos puede partir en dos en el momento que ella quiera. Con una habilidad monstruosamente magnánima, se encuentra Paralel Moki en el puesto número uno indiscutiblemente. Y si eres maduro y no tienes preferencia por ninguna persona, meramente lo estás viendo desde un punto neutro, no me dejarás mentir. Moki tiene por gran ventaja el puesto número uno. Es una jugadora bastante completa, es jugadora de PC con mouse y teclado, que la verdad deja vuelto loco, vuelto loco, diría ese video. Pa, 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 vuelto loco, vuelto loco. Al contrincante que tenga enfrente. Como ya les mencioné al inicio del video, el plan, la idea de hacer este tipo de videos, es que ustedes conozcan también a la comunidad femenina. Obviamente hay jugadores buenísimos, pero siempre se hace a un lado a las jugadoras que realmente tienen habilidad. Muchas de las personas que me ayudaron a hacer este video, no tenían conocimiento siquiera de una jugadora que no fuese Ewok, por el hecho de estar en Face, que pudiese jugar a este nivel, o que bien, pudiera jugar mínimamente de una manera en la cual se asemeje a otros jugadores. Y realmente, solo son prejuicios. La imagen de las jugadoras está severamente manchada por muchas creadoras de contenido, que en ocasiones muestran un poco de más, que no está mal. Aquí cabe recalcar mucho eso. Muchas personas tienen recelo, envidia, están ardidos por ese tipo de cosas. Pero cada quien se gana la audiencia como puede, como quiere, y al final, si tú tienes una habilidad, si eres bueno con algo, si puedes aprovechar ese tipo de cosas, también tú deberías hacerlo. Obviamente yo no, porque pues, ¿cómo me vería con una blusa escotada? No por el hecho de que estoy mal, sino que no me gustan, no me gusta sentirme incómodo. Ah, te creas, como dijo el whatever. Y ahora sí, chicos, muchísimas gracias por ver este video. Un saludo y un gran abrazo a todas las jugadoras. Esperemos que poco a poco vayamos conociendo nuevos y más talentos en el mundo de competitivo, ya sea de Fortnite, ya sea de cualquier juego. La verdad, es bastante padre el conocer más esta comunidad. Llegados a este punto del video, no se olviden de seguirme en Instagram. Aquí en pantalla estará apareciendo mi nombre. De igual manera, y creo que esto es raro que lo diga, también síganme, por favor, en Twitter. Aquí también les aparece, en este apartado, hermano, les aparece mi nombre. Si no me encuentran con este arroba de, arroba drip86, apareceré como SovietDrip, el que tiene a la Dark Bomber con perrito. Ese soy yo. Inconfundible. De la misma manera, les dejo el Twitter de Pato. Recuerden que Pato perdió su cuenta, así que le apoyarían bastante siguiéndolo también a él. Ya sea por Instagram o bien por Twitter, pueden compartir las fotografías o capturas de pantalla de sus compras en la tienda de Fortnite, utilizando el mejor código de creador. Gorila Soviético en la tienda de Fortnite. Si tienen sugerencias, reclamos, recomendaciones, lo que sea, en Instagram los estaré leyendo siempre, no importa lo que me escriban. Siempre los leo, solamente, cabe aclarar, no respondo los que sean retando a PVPs, los que a huevo estén pidiendo cosas, que estén exigiendo, mejor dicho. Una plática, como cualquier amigo, lo podemos tener, claro que sí, y te contestaré cuando pueda, hermano, créeme que a veces también estoy muy ocupado, tengo ocupaciones, aparte de perder el tiempo, como regularmente muchos creen. Y pues bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Ahora sí, yo soy Drip, del Gorila Soviético. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!